...justamente que está en comunicación con nosotros justamente por el tema que estábamos remarcando hace instante nada más de el crecimiento de los casos positivos allí en el departamento. Buenas tardes, Intendente José González y Raúl Farrán nos saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien, yo no escucho muy bien. Sí, 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 nosotros lo escuchamos bien, Intendente. Bueno, queremos justamente que nos comente sobre esta escalada, en realidad, este aumento de los casos positivos en el departamento. Bueno, entendí que me pregunta la situación sanitaria del departamento. Sí. Perfecto. Bien, nosotros estamos trabajando, como todos saben, en forma conjunta con hospital, policía, y la verdad que desde que ha sido el fin de semana, viernes, sábado, domingo y lo que va de esta semana, han sido todos operativos y nuevos casos sucedidos a través, bueno, de una familia grande de la zona sur del departamento que involucró a varios de sus familiares, incluso dispersando personas contagiadas por lo que es la zona, naciendo en Bellavista y pasando a otras zonas cercanas, ahí del sur, como es Villa Iglesia, y así también las flores, que ya están un poco más al centro del departamento. También en lo que es la vía cabecera del departamento, que es Lodeo, en lo que ha sido ayer y hoy, han habido unos casos, de manera que hoy tenemos 19 casos positivos, que dentro de la mala noticia de este número, la buena es que todos se encuentran en un muy buen estado de salud, están aislados en sus domicilios, ninguno está internado, no se quieren atención médica, sí hay un seguimiento exhaustivo por parte de salud pública a través del hospital de Lodeo Iglesia, y un contacto directo con todas estas personas, también a través de nuestras áreas de asistencia social. Bien. Intendente, recién usted remarcaba que uno de los casos se había dado en una familia, y luego se había extendido a partes del departamento. ¿Habrían realizado alguna fiesta? ¿Cómo se habrían dado estos contagios? En realidad ha sido, digamos, el contacto más estrecho que han tenido las personas, ahí ha sido a través de un bautismo que ha habido, y bueno, evidentemente después algunos de los familiares se habrán seguido juntando por cuestiones de familia, y ahí habría sido la primera contagiada que es una mujer, la madre del bebé que se bautizaba, entonces a partir de ahí se genera como un disparador de seis o siete casos por lo menos, y esto, bueno, llegó a levantar muchísimo todo lo que a ese momento venían con seis casos. Y luego, algunas repercusiones, pero no relacionadas con ese caso, ya acá en lo que puedo decir, relacionadas en algunos casos con la minería, y bueno, está en pleno estudio esto para determinar el nexo que tiene todos estos contagios nuevos, la trazabilidad que se está trabajando justamente en este caso, con la empresa veladero también para que ellos nos aporten todos los datos de un par de personas que habrían, digo habrían, porque todavía no se ha terminado de terminar con exactitud, bajado de la mina directamente en saqueado. Lamentable esto porque el disparador se da en una situación que no estaba permitida, como esto de la reunión en una fiesta o en un bautismo, pero digo, ¿cómo ha sido tomado esto en la población? ¿Hay temor? ¿La gente se encierra? ¿Está cuidando su estado de salud? ¿Cómo ha reaccionado la gente del departamento, Intendente? Bien, la gente está por supuesto preocupada, asustada, pero nosotros tratamos de sacar provecho de esta situación para que la gente tome conocimiento pleno de cómo funciona esto. Nosotros hemos tenido suficiente tiempo en el departamento porque hemos mantenido hasta el último sin contagios y siempre advirtiendo, tratando de ser reiterativos, incluso en cuanto a la forma de protegernos tan simple y básica como es el distanciamiento, el barbijo y la higiene. A partir de ahí creo que ahora la gente ha tomado más conciencia todavía porque lo ve que está un virus en todos lados, incluso no hay departamento en la provincia en este momento que se haya salvado. Entonces entendemos que tiene que pasar mucho más ahora por la responsabilidad individual porque manteniendo ustedes de esta manera, con distanciamiento, con protección, esto creo, entiendo que se puede totalmente evitar. De hecho nosotros ya estamos advirtiendo a toda la población que vamos a proceder a empezar a trabajar con turismo, permitir el departamento no este próximo fin de semana porque nos pilla con toda la estructura sanitaria adjudicada a todos estos casos que estamos haciendo testeos y vacios, estamos haciendo también test rápido cuando la situación así lo aconseja para tratar de aislar estos pequeños focos que hay en el departamento y llegar de la mejor manera al primer fin de semana de noviembre con ya la decisión de que empiece a entrar en turismo y con un protocolo especial por supuesto que todavía lo estamos afinando un poco. Bien, eso justamente era lo que le iba a preguntar, Intendente, cómo se estaba trabajando el protocolo para el ingreso al departamento en época ya de turismo. Bien, en este caso nosotros vamos a poco tener como presupuestos mínimos todo lo que hay dentro del protocolo provincial y dentro de lo que ya lanzó, digamos, la disposición legal que permite el turismo interno y que opera, por ejemplo, un 50%, que opera también con un control que sea con reserva. A nosotros a eso le vamos a agregar que tengan la posibilidad de por lo menos una persona de adulto familiar tener un test rápido de una antigüedad máxima de 24 horas. En su caso se deberán hacer acá una persona de adulto familiar. Estamos trabajando en fortalecer la estructura de controles que tenemos nosotros por rutas 150 y 179. En el caso de rutas 149 vamos a instalar, si Dios quiere, este viernes una nueva cabina de testeo y de hisopado para no tener que trasladar a las personas desde ahí hasta lo que es el hospital de Rodeo, que son un poco más de 20 kilómetros. Y sí dejarlo como está funcionando, lo que es el control por 150, que es la ruta que viene de Hacha, porque en este caso está muy cerca del hospital. Entonces se acompaña en burbuja a toda la gente que por ahí deba hacerse el test porque la situación sanitaria sí lo indique luego de la encuesta, un triage que le hace el personal de salud pública y aconseja que tenga un test rápido. Y por supuesto, si esto es positivo, directamente acudiremos a lo que es el hisopado rápido, que también lo estamos haciendo en el hospital. Y de esa manera, bueno, se va a determinar lo que la autoridad sanitaria se suelga. Intendente, ¿este testeo rápido que se va a pedir va a ser obligatorio y se va a poder realizar el ingreso del departamento o lo tiene que traer la familia? No, no entendí bien la pregunta porque... Le pregunto si el testeo rápido va a ser obligatorio y si sí o sí se va a tener que realizar en el ingreso del departamento o si lo pueden traer justamente cuando estén ingresando a la iglesia. Bueno, entiendo que se refiere a lo que es el test rápido. Sí. Y bueno, la obligación de tener un test rápido, por lo menos estamos viendo ahí la posibilidad de que no sea todo el grupo familiar, pero por lo menos una persona que tenga el test y en su caso que no lo traiga, estamos viendo aplicar los medios acá para poder hacérselos. Porque hasta ahora, esto de hacer el test en forma gratuita, que lo hemos estado haciendo, funciona respecto de lo que es gente domiciliada o con residencia en iglesia, que tuvo que salir y se demoró más de un día en volver, por ejemplo. O el caso de las empresas que ingresan con subidas, que comúnmente se dice cuando suben a trabajar y hacen un recambio de personal. Empresas más chicas, no me refiero a una empresa minera que tiene su propio protocolo aprobado por salud pública y por minería, que vienen ya con un control médico desde que salen de sus casas. ¿Y sopados no? En este caso, nosotros estamos haciendo este tipo de test de manera gratuita. Nunca se ha tenido la intención de cobrar, pero sí estamos evaluando esto de hacerlo por lo menos al costo respecto de lo que son casos de turismo, bueno, donde ya no queremos tampoco poner una carga de un tributo que esté oneroso, porque es una de las quejas que puede salir de que si vienen cuatro personas, un cinco, a una cabaña tengan que hacerse cinco test, que si se lo hacen en la parte privada, por lo menos poco más de dos mil pesos le va a salir el costo individual de cada uno, lo que es una suma que, bueno, que puede un poquito atentar por el resto del turismo, ¿no? Tampoco creemos que hay una traba de ese tipo económica, por eso es que lo estamos evaluando y vamos a determinarlo en las próximas horas, antes de, por supuesto, que anunciemos oficialmente la autorización de ingreso al departamento. Muy bien, Intendente, le agradecemos entonces por la comunicación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que me hayan escuchado bien. Sí, 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 perfecto. Y me dispuesto siempre a atenderlos cada vez que así lo soliciten por la función tan importante que ustedes cumplen en estos momentos, siempre, pero en estos momentos por mayor razón hay que difundir todo lo que pasa en cada departamento para el conocimiento de la población. Sí, bueno, muchas gracias, Intendente, que anden muy bien. Gracias, Intendente, hasta luego. Bien, entonces, finalmente...